Hola que tal amigos espero que se encuentren genial y sean bienvenidos a un nuevo video de esta sección instalándole equipo de audio al Renault Steakway para los que son nuevos en el canal déjenme darles la bienvenida y pues explicarles de que se trata esta sección y pues básicamente en esta sección son videos donde poco a poco voy realizando mejoras en mi equipo de audio y pues en esta ocasión ha llegado el turno de cambiar el amplificador si quieren ver los videos anteriores desde que comencé a realizar la instalación desde los cables ya que pues el automóvil estaba totalmente en stock y poco a poco fui realizando la instalación poniendo amplificadores tal vez de menor calidad pero poco a poco trato de ir mejorándolo y si ustedes van a realizar su primera instalación les aseguro que esos videos les van a ser de ayuda para que se puedan guiar al momento de realizar sus instalaciones y pues ahora si amigos vayamos al punto de este video ya que ha llegado el turno de cambiar el amplificador para bajos actualmente tengo instalado el amplificador Rock Series de 1000W RMS con los subwoofers DC Audio de 8 pulgadas pero pues para esos subwoofers la verdad se queda un poco corto ese amplificador por lo cual amigos he adquirido este amplificador así es amigos en esta ocasión he decidido adquirir un amplificador de la marca City Sounds y es el modelo AT 1400.1D este amplificador con base a sus especificaciones aquí en la página oficial de City Sounds nos dice que nos da una potencia de 350W RMS a 4 Ohms y un voltaje de 12.8V 700RMS a 2 Ohms y 1400W RMS a 1 Ohms ahí nos especifica a 12.8V porque pues prácticamente es el voltaje común que tenemos nosotros en nuestros automóviles tal vez encendido el automóvil nos puede marcar más pero al subir el volumen el voltaje pues se cae y nos queda aproximadamente en 12.8 o 12.5 dependiendo como esté el estado de su batería el amperaje etcétera y pues de hecho el amigo Steve May Designs realizó una prueba de este amplificador y pues me parece que dio 1789W algo así aproximadamente a 14.3V me parece pero bueno ahí realizó varias pruebas el cual pues comprueba que este amplificador da sin duda alguna la potencia pues que nos menciona y pues bueno amigos en cuanto a las características del amplificador como pueden ver pues este amplificador yo lo compré no lo compré nuevo lo compré usado no tiene ninguna reparación y pues eso pues es lo más importante ¿no? que esté funcionando al 100 y pues esperemos que nos dure mucho tiempo y como podrán observar en cuanto a las características del amplificador pues es un amplificador a pesar de que ya tiene sus raspaduras y todo eso es un amplificador pues que se ve bien ¿no? tiene buena estética encontramos la marca de CityZones algo que me gustó mucho que en la foto que me mostraron es que el logo de CityZones se ilumina en color azul lo cual pues le da una mayor presencia este con mayor estética se ve mucho mejor tenemos las letras del modelo AT1400.1D y de este lado pues tenemos para realizar las conexiones para alimentar este amplificador como pueden observar necesitamos cable calibre 0 de hecho en los videos anteriores varios me dijeron que no era necesario poner cable calibre 0 pero pues yo ya sabía que iba a cambiar de amplificador y pues este ya ocupa cable calibre 0 tenemos aquí el remote y para los subwoofers de este lado como pueden observar tenemos para meterle señal al amplificador tenemos el control de ganancia el filtro subsónico bass low pass filter fase en cuanto si ustedes tienen duda para que sirven las perillas del amplificador de hecho ya realicé un video anteriormente si lo quieren ver aquí arribita se los dejo para que lo vean amigos y sin más que decir acompáñenme al automóvil y vamos a instalar esta chuletota de amplificador y bien amigos ya estamos aquí en el automóvil y como podrán observar amigos el CityZones a comparación del amplificador Rock Series es mucho más grande por lo cual ahorita lo pondré improvisadamente y pues lo voy a fijar en esta parte trasera del cajón eso va a ser solamente de manera temporal ahora como ya voy a poner el cable como debe de ser debido a que este amplificador ya tiene entrada calibre 0 también le voy a poner unos ferrules 100% de cobre de la marca Sky High Car Audio también y pues también le voy a cambiar los termofits y bien amigos primeramente comencemos a quitar el amplificador 2 1 Gracias por ver el video. Y bien amigos, ahora si ya está el amplificador conectado, como pueden observar le puse esos, bueno los aumentos que tenía el otro amplificador, de esta manera no queda completamente pegado en el cajón y pues tiene un espacio para poder disipar mejor el calor. Aquí ya está listo también el S&P AMM1 para ver cuál es el punto máximo sin distorsión. Aquí amigos la ganancia ahorita lo puse al mínimo, voy a ir subiéndola poco a poco, el subsonic lo puse alrededor de unos 25 Hz, el bass está en 0, low pass filter alrededor de 70 Hz y el fase en 0. Y pues bueno amigos, ahora voy a encender el auto estéreo, ahí tiene que encender el amplificador sin ningún problema, vamos a encenderlo. No enciende el amplificador, vamos a checar que pudo haber salido mal. ¡Tengo miedo! Ahí el amplificador para medio ya está encendido y aquí lo acabo de ver el del remote. Vamos a ver si es este. Y pues sí fue eso amigos, estaba cambiado. Uf, ya me había asustado la verdad. Como les menciono amigos, las letras con la marca de Citizen se iluminan en color azul, lo cual pues se ve genial, chulada. Ahora sí vamos a encender el AMM1 y vamos a dejarlo aquí. Ahora voy a poner un tono de frecuencia de 40 Hz. Estos tonos los descargué de la página de SMD. Vamos a subirle. Aquí pues voy a poner el punto máximo sin distorsión que tengo en el auto estéreo. En este caso voy a poner en el 23. Y ahora aquí en el amplificador voy a ir subiendo poco a poco la ganancia. Hasta que veamos el clip aquí en el AMM1. Ahora sí ya está todo listo y saquemos ahora sí un demo con esta chuletota de amplificador. Vamos. Y bien amigos, aquí ya están los pequeños subwoofers DC Audio listos. Para sonar a lo que deben de sonar. Lo que ahora sí les vamos a dar con todo. Vamos a encender el AMM1 y lo vamos a poner en Real Time Power. Ahorita pues solamente nos va a dar lectura de la potencia que esté recibiendo un solo subwoofer. Pero pues de algo que nos sirva de referencia. Ahí está Real Time Power. Ahora sí amigos, vamos a poner una canción de Night Love Elf que se llama Bubble Beam. Y pues por mientras lo voy a subir hasta el número 20. Vamos a ver los subwoofers. en septiembre. Aquí ya está es todo listo. En septiembre. En septiembre. En septiembre. vamos a ver que tal se mueve el caballito i did all right i had no need to fight to die tonight i had no need to fight to die tonight i had no need to fight i had no need to fight to die tonight ¡Gracias! Y pues bueno amigos hasta aquí el demo de este amplificador ¿Qué tal les pareció? Espero que les haya gustado A mi punto de vista personal pues si hubo un cambio en cuanto a la potencia del amplificador Siente luego luego el cambio de sonido Pero pues si el cambio no fue tan drástico amigos Ahora si que pues ya faltaba poco para que los subwoofers llegaran a la máxima potencia que requieren En este caso los subwoofers son de 600W RMS Y pues el amplificador que tenía antes era de 1000W RMS Así es que solamente le faltaban aproximadamente 100W RMS a cada subwoofer Pero pues muy satisfecho con los resultados de este amplificador Y pues bueno amigos espero que este video haya sido de su agrado Si así fue por favor dejen su pulgar arriba Suscríbete si quieres ver más videos de cara audio Y si quieren ver el demo que saqué con este amplificador Aquí arribita les dejo la etiqueta para que lo puedan ver Pues bueno amigos Démosle gracias al amplificador que ya cumplió con su trabajo Y pues aún vamos a seguir utilizándolo Aún nos va a servir para otros videos Y pues bueno amigos eso ha sido todo Muchísimas gracias por ver Y nos vemos en el próximo video con más audio card Adiós